Hola, soy Abuelita Mari. El día de hoy vamos a preparar unos deliciosos rellenitos guatemaltecos de plátano con frijolitos. Una receta tan fácil y que encanta a chicos y grandes. Empezamos con los ingredientes. Necesitamos plátanos, frijolitos, canela en raja, azúcar, canela en polvo, una tabla y un cuchillo. Y luego iniciamos con la preparación. Necesitamos 6 plátanos para preparar 8 a 10 rellenitos. Lavamos previamente para luego proceder a cortarlos. Ahora bien, tenemos que comprar un plátano que tenga una consistencia más o menos dura. Así obtendremos una masa lo suficientemente consistente para poder rellenarlos. Quitamos los extremos y luego hacemos una incisión no muy profunda. Luego cortamos en 3. Los colocamos en la olla previamente hirviendo a la cual hemos agregado una raja de canela, media taza de azúcar y procedemos a colocarlos a la manera de que únicamente el agua cubre. Acá tenemos frijolitos previamente cocinados sin absolutamente nada más que agua. Luego procedemos a cocinarlos, necesitamos que nuestra sartén esté bien caliente. Agregamos el aceite y luego los frijolitos. Agregamos el azúcar, la canela en polvo, una cucharadita es suficiente. Revolvemos hasta obtener una masa lo suficientemente consistente para empezar el procedimiento del relleno. Previamente había cocinado unos plátanos y como ven la cáscara sale inmediatamente. Así procedemos a preparar nuestra masa de plátanos. La preparación de la masa es algo muy fácil. Únicamente machacamos con este aparatito nuestros plátanos hasta lograr una consistencia muy fina. Esto ya está listo para preparar nuestros rellenos. Hacemos una tortilla y agregamos nuestra preparación estrella que son los frijolitos. Los frijolitos, empezamos a moldearnos a manera de que no se vean, se cubren totalmente con el platanito y listo. Utilizamos un poco de agua para despegarlos de nuestra mano y así ya está el primero. Como ven ya tenemos hechos nuestros rellenos. Nuestra sartén tiene que estar previamente caliente para que no se peguen. Ponemos suficiente aceite y vamos colocando uno por uno. Ese ruidito debe escucharse conforme lo vamos dorando. Amigos, concluimos nuestra receta con la decoración de este delicioso platillo. La decoración es muy sencilla. Le agregamos un poco de azúcar. El ingrediente principal para elaborar nuestros platillos debe ser siempre el amor. Cada cosa que hacemos pensando en agradar a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros invitados, debemos ponerle mucho amor. Y así los resultados son estos. Deliciosos, maravillosos. Les invitamos a que los prueben. Descubra. 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 Descubra.